¿Cuánto crees que influye en la mente y las emociones en tu rendimiento diario? La mente, si no la entrenamos, es como un caballo desbocado, ya que hay estudios científicos que dicen que tenemos hasta 70.000 pensamientos diarios, aleatorios, automáticos. Esos pensamientos, a su vez, afectan a tus emociones, producen unas emociones. Esas emociones afectan a tu cuerpo, a tu energía y a tu rendimiento. ¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Quieres entrenar tu mente y tus emociones? Programa EMED, de Entrenamiento Mental y Emocional Deportivo. Contáctame sin ningún compromiso. Cuéntame en qué punto estás y cuáles son las metas que quieres conseguir. Tus sueños te están esperando. Persíguelos proactivamente. ¡Suscríbete al canal!